Música Cuantos merengueros, vivando el raperos, y que son mameros, al ser mamás Cuantos merengueros, vivando el raperos, y que son mameros, al ser mamás Desahogando, me he coquillado, me he tomado un parante que se ha grabado Me he visto merengueros desafinados, y se ha compendido el raperos involucrados Me queremos a la palanca que tiene la cabeza, me pone contento si un macho lo besa Esa es mi diabetes, es de dicha fresa, quito como una loca y yo soy esta Casi no me digas que no hay capacidad, hoy quiero mezclar, me digas que no hay nada Yo sé que todo es mi niña, pero la verdad, quiero yo cantar esto, fuck you, so fuck Cuantos merengueros, vivando el raperos, y que son mameros, al ser mamás Cuantos merengueros, vivando el raperos, y que son mameros, al ser mamás Descojonarte, la tiré muy dura, con el loco pesado, me piensan que es dura Tanta basura, yo me meto el merengueros, raperos, fristura No se tengo miedo de esa gloria, ni porque no se sabe, pasa la victoria Algunos se creen que ellos de la gloria, y delante de Dios somos todos escóricas Casi no me digas que no hay nada, yo soy el raperos, y que son mameros, al ser mamás Cuantos merengueros, vivando el raperos, y que son mameros, al ser mamás Son heridos, regal de bandero, y que son banderos, bailes en mamá. Son heridos, regal de bandero, y que son banderos, bailes en mamá. Son heridos, regal de bandero, y que son banderos, bailes en mamá. El presidente, el presidente, el presidente. Buenas noches. Bienvenidos al lugar más caliente que existe. Nuevo Baila, ching, 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 Nueva New York, en todos los Estados Unidos. Un aplauso a Crazy Donkey. Gracias. Cañón Provancia, por traerme aquí. Hay que llamarla por los mamás, para sacármene aquí a Gagneta, oye. No, pues. Se rompan a Sabrina. Ojalá no rompan, oye. Oye, si rompan, salga. Oye, si rompan con el nombre. Oye, ¿qué es lo de? Y un p***y teño. A todos ustedes ganan por estar aquí. Vamos a gozar estos merengues, a bailar. Pero Antonio, perdió la vida para los fukes. Fue una buena pelea. Por Dios. Vamos a tirar mucha foto, Andrés, oye. ¡Hawaiya! ¡Qué guapo que echaron a la vuelta! Vamos a encender, vamos a encender. No hay presión, que ahora mismo. No hay abuso. ¡Fuck! ¡Qué guapo! Y a los grupitos típicos les estoy hablando. Tocando los mimos, siempre fusilando. Ellos se creen que están acabando. Y llegan los perigos que se están dragando. Y yo estoy maluco a la infección del cielo. Los hombres de Villegueva son relincuentes. Tú sabes que a todas las aquí presidencias. No voy a salir a leer que les estoy hablando. El que la delincuente se está controlando. El rumbo de las fiestas les está acabando. No me juego de esas mías, me tengo jolando. Bueno, me digan que hay que pasar a él. Si tú viste la intención de marchar. ¡Eso viste, Villalón! ¡Ve, taz, taz, taz! Yo no tengo un día que todo va a llevar. Y es que uno más quiero cada día decir. De mí lo quita, que eso todo se merece. Pero hay que buscar a tu vieja pa' que le merece. Porque hay que supere que todo se padece. ¡Ve, taz, 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 taz! ¡Ve, taz, 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 taz! Y no me merece el chaval de la Se suele ser libre y el hombre ya no se puede jugar Yo también se va de algo solo voy a llevar Y si se llama la radio no me toca Esa mierda te juro no me importa Lo que yo pienso ya lo digo por la boca Y si no tengo dos, agárrame la bolsa Cuando me despega, mi mamá era Pedro Dije que son mapeos, cual se mamá Cuando me despega, mi mamá era Pedro Dije que son mapeos, cual se mamá Si se llama la radio no me toca otro trabajo Aunque el berengue no es relajo En cualquier tarima sirve yo me bajo Y si no te gustó, vete pa' el carajo Su gesto con una rica vida Y que va a estar así, no me merece el chaval de la Si el sonido y mi hija va a la boca de la paz Y el sujeto con una batalla es que es bueno Oye, vamos Cuánto me despega, mi mamá era Pedro Dije que son mapeos, cual se mamá Cuánto me despega, mi mamá era Pedro Dije que son mapeos, cual se mamá Vuelva el marzo Le涂 a tu enferre, que coñazo Y como acorde a te ganas con la noche Yo no puedo expliqué y con la pega no se juega porque es la que brega y pega y con la pega no se juega y con la pega no se juega y con la pega no se juega